Esta tarde se realizó un plantón frente al lugar donde están recluidos 10 de los 13 jóvenes detenidos por protagonizar supuestos disturbios y agresiones durante las protestas en Bogotá. Los manifestantes llegaron hasta la URI de Puente Aranda para exigir la liberación de los detenidos. Los 10 jóvenes fueron enviados a la cárcel por un juez, medida que se espera se haga efectiva en los próximos días. La Fiscalía acusa a los detenidos de concierto para delinquir, instigación para delinquir con fines terroristas, violencia contra servidor público, afectación al transporte público y lanzamiento de sustancias peligrosas.